Soy la Changa DJ desde el cuartito feo Desde mi heroica, Uchitay Con mi cumbia, Reggaeton Y digo, tu papi, tu rey Mira mamita, soy la China DJ Traigo este cover que habla de una chica Chica, si, una chica Siempre que la veo en la pista Amaste, voz cautiva Tiene movimientos bien sensical Siendo sensual, mírala, mírala Bien sensual Todos en el disco se quedan clavados Porque cuando baila, mueve la cintura Mueve la cadera, ay, que bonito Tú te ves, mi nena Lo curioso empieza cuando salgo a buscarla Hoy hay la pista con deseos de tocarla Cuando ya estoy cerca, se me desaparece Misteriosa, chica de humo en el aire desvanece No, me entiende Me tatea No, se enciende Coquetea Se va a por ahí Y aunque sé, dónde va, dónde vive Todo está mal Siempre es igual Y aunque sé, yo no sólo me vive Chica sencilla, atrevida y sensual, ¿dónde estás que no te puedo encontrar? Muero vivo y desespero, por ti que eres mi lucero Cierto que eres una luz en el cielo, una señal en tus ojos me dice te quiero Pero creo que mi amor es verdadero, no lo dudes más tío porque no soy sincero Una mujer como tú quiero hoy, una mujer como tú Que sepa quererme y amarme, que tan solo con una mirada pueda desarmarme Con mis posiciones y por ciento para amarme y que su corazón esté segura de entregarme No, no me entiende, me tantea, no se enciende, toquetea, se evapora Y aunque sea lo demás donde vive, todo está mal, siempre es igual Y aunque sea yo no soy detenible, la verdad va a matar Chica sencilla, atrevida y sensual, ¿dónde estás que no te puedo encontrar? Muero vivo y desespero, por ti que eres mi lucero Siento que eres una luz en el cielo, una señal en tus ojos me dice te quiero Pero creo que mi amor es verdadero, no lo dudes más tío porque no soy sincero Chica sencilla, atrevida y sensual Chica sencilla, chica sencilla, atrevida y sensual No, no me entiende, me tantea, no se enciende, toquetea, se evapora Y aunque sea lo demás donde vive, todo está mal, siempre es igual Y aunque sea yo no soy detenible, la verdad va a matar Chica de un amor, chica de un amor Y aunque sea lo demás donde vive, todo está mal, siempre es igual Y aunque sea yo no soy detenible, la verdad va a matar Chica de un amor, chica de un amor Chica de un amor, 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 chica de un amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!